Aunque el actual tema en discusión en la mesa de La Habana es la participación política, el número 2 en agenda, el asunto de las víctimas se ha vuelto recurrente dentro y fuera de Colombia y en especial en los medios de comunicación, luego de que la Corte Constitucional Colombiana discutiera el marco jurídico para la paz. En ese escenario, el presidente Juan Manuel Santos admitió la responsabilidad del Estado por las graves violaciones de los derechos humanos durante medio siglo de guerra, una aseveración que retomó hoy el equipo guerrillero. Debemos subrayar que al no haber vencedor ni vencido y no habiendo concluido aún el conflicto porque el Estado, por decisión del gobierno que lo representa, ni siquiera acepta una tregua bilateral, el mayor responsable por las consecuencias es entonces el Estado, por las consecuencias de la contienda. La insurgencia reiteró la necesidad de cambios estructurales en la institucionalidad colombiana, comenzando por la justicia y un tratamiento sensato y realista del asunto de las víctimas. Por ello, propuso la comisión compuesta por nacionales y extranjeros para abordar los derechos humanos de las víctimas y la verdad sobre las causas, el curso y las consecuencias de la confrontación. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.